La reina Sofía aprovechó su visita a Aurense para almorzar en un restaurante, de donde fue despedida como una auténtica estrella. La reina Sofía ha convertido las visitas a los bancos de alimentos en uno de los ejes que sustentan su agenda dentro de la Casa Real Española. Desde hace años, la reina Consorte visita las sedes que este organismo tiene en cada provincia española. Sin ir más lejos, el pasado martes 1 de marzo se desplaza hasta Aurense, en donde tuvo la oportunidad de conocer de primera mano cómo es el trabajo de este organismo, más después de la pandemia. Sin embargo, esto no es lo único que hizo la madre de Felipe VI en la ciudad. La reina Sofía no dudó en aprovechar que se encontraba en Aurense para poder disfrutar de la gastronomía del lugar. En concreto, la madre de Felipe VI almorzó en un restaurante de Aurense, llamado Pingallo, tal y como han compartido en su perfil de Instagram. La familia del restaurante Almohadilla Pingallo se siente muy honrada de haber recibido hoy a SM la reina Doña Sofía con motivo de su visita para conocer el funcionamiento del banco de alimentos. Estos, han escrito junto a una imagen en la que la reina Emérita aparecía rodeada por algunos de los trabajadores del lugar. Según ha publicado, Vanitatis, durante su visita, la reina Sofía pudo disfrutar de un pulpo a feira, un lenguado de la ría a la menier y fresas como postre. Como bebida, la madre de Felipe VI optó por un zumo de tomate, demostrando que, al igual que le pasa a la reina Leticia, ella también presta especial atención en que su dieta sea equilibrada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!